En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. María se había quedado llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Entonces, le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Racboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ella te dará la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Bienvenidos todos, queridos hermanos, al encuentro con el Señor a través de su divina palabra, que tiene poder de salvación. Hoy, en este ambiente maravilloso, en este paraíso terrenal que Dios nos ha regalado, nos encontramos para transmitir a través de semillitas del torito la buena noticia. Para que el que crea alcance la salvación, más el que se resista a creer, pues se recibirá condena, según San Marco, capítulo 16, versículo 15. Antes de iniciar, escuchamos el saludo de la princesita Rosita, la dueña de la casita, mi esposita. Hola, querido hermano, un saludo a todos ustedes, con amor, con cariño, sí, dándole gracias a Dios por este hermoso día y este lugar tan hermoso, un ambiente espectacular que solo lo ha creado Dios. Muchas bendiciones para ustedes y para todas sus familias. Y para quienes nos sintonizan por primera vez, somos un matrimonio consagrado a Dios, que cada día nos alimentamos la palabra de Él, y por ende queremos compartirlo para que los demás también se alimenten de lo espiritual. José Toro, antes de iniciar, pedirle a ustedes de corazón que sigan orando. Sé que muchos lo están haciendo, que sigan orando por mi tío, tío Alfonso, Luis Alfonso Jaime, el papá del padre Luis Toro, pues que poco a poco Dios va orando y va reaccionando, pero que aún todavía están en el hospital, necesitamos cada día de sus oraciones. Dios les pague, Dios les multiplique. Bien, hemos oído el pasaje bíblico de San Juan 20, 11 al 18, lo hemos visto, ha resucitado, María, mandalena, y lo encontramos y lo estudiamos y lo analizamos y vemos cómo al momento María no reconoce a Jesús, siente tristeza, pero algo maravilloso es que cuando Jesús la llama por su nombre, cuando la llama por su nombre, ella lo reconoce, ¿no? Rabí, maestro. Pero vamos a tomar la enseñanza del versículo 17, Primero, para demostrar por qué somos hermanos de Jesús, no porque son los hijos de la Virgen María, la equivocación que tienen muchos hermanos que siguen protestando contra la doctrina de Jesús, no es contra la iglesia católica, es contra la doctrina sana, contra la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y que ustedes, pues, pueden ayudar. Yo sé que ustedes pueden ayudar compartiéndoles este video, ayudándoles para que ellos también vean con claridad la palabra de Dios. Y despejen esa duda que tienen, que los hijos de María, que los hijos de María, que este y que aquel, porque en Marcos 6, 3, porque en Mateo 13, 55 en adelante, y bueno, se les respeta, pero mire, viene hoy, hoy, en el versículo 17, a resaltar el por qué somos hijos, hermanos, de Jesús. Ciertamente, desde el antiguo pueblo, pues, hermanos. Y si vamos a hoy, para mostrarles en ellos, en los que van en contra, están rebeldes a la doctrina de Cristo, ¿cómo se llaman entre ellos mismos? ¿No se llaman hermanos? ¿Acaso todos ellos son hijos de una misma mujer? No. Aquí está la enseñanza. Y van a ver cómo Jesús le dice a María, ve, y se lo vamos a aclarar, ve a donde mis hermanos. ¿Y cuál debería ser la actitud de María, obediente al Señor, ir donde sus hermanos? Y vamos a ver a dónde acude María. ¿Vale? Versículo 17. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Aún no he recibido, perdón, no he subido al Padre. Atención, aquí viene, atención. Pero vete donde mis hermanos. ¿A dónde? ¿Cuál es la orden que le da Jesús a María? Pero vete donde mis hermanos. ¿Y para dónde debe acudir María? Pues donde sus hermanos. Los que están en contra de la palabra de Dios, pues dicen que esos hermanos son los hijos de María, que dice la Biblia, según ellos, Santiago, Jacob, Buda, el hijo de los hermanos, soldados, bueno, y sus hermanas. Psst, atención. Y diles. Y diles. Subo a mi Padre. Aquí está porque somos hermanos de Jesús. Subo a mi Padre. Que es Padre de ustedes. ¿Escucharon? Subo a mi Padre, por eso en Primera de Corintios, ustedes lo saben, lo buscan, 15.5. Se le presentó, se le apareció a Cefas y a más de 500 hermanos juntos. A más de 500 hermanos juntos. ¿Por qué, hermanos? Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Porque es Padre de ustedes. Siga. A mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces, para que vayan despejando, yo sé que ustedes están firmes en la fe y lo tienen claro, pero ustedes conocen a muchas personas que están con esa duda, les han inyectado esa falsa doctrina y ustedes tienen el deber como buenos cristianos, ¿verdad? Porque eso manda la Iglesia a aconsejar, enseñar al que no sabe. Tienen ese deber de compartirle para que vean con claridad lo que dice la Sagrada Escritura. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Es Padre de ustedes. No dice que son las hijas de María. Ahora, ¿para dónde agarró María? María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, Oye, ¿no le dijo Jesús vea donde mis hermanos? Porque María entonces desobedeció. No, no desobedeció, sino que sus discípulos y nosotros los cristianos somos hermanos de Jesús porque tenemos a nuestro Padre. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Es Padre de ustedes. Por eso, no desobedeció María. María fue donde donde la envió el Señor a sus discípulos, a sus hermanos. Por un lado, el Evangelio nos habla y nos aclara sin duda, está clarito como el agua y dulce como la miel. Pero hay un detalle que nos cuesta creerlo. creerlo. Hoy, en la lectura de Hechos de los Apóstoles, que es la lectura del día, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 41, también vamos a aclarar otra mala interpretación de los que siguen protestando contra la doctrina, contra la palabra de Dios. en que el bautismo es solo y exclusivamente para el pecado, para el perdón de los pecados. Algunos enseñan eso, no todos, pero algunos hombres y mujeres que tienen el arte de engañar, van enseñando que el bautismo es solo para el perdón de los pecados. y solo Jesús, con el nombre de Jesús, más nada. Eso de que el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, eso es invento de la Iglesia Católica. Algunos enseñan eso, no todos, no todos, no podemos generalizar, pero para aquellos que van contradiciendo la palabra de Dios, hoy se lo vamos a aclarar. Para ustedes que se afirmen más en la fe, les vamos a dar citas bíblicas. ¿Y qué sucede cuando se predica la palabra de Dios? Aquí está el primer discurso que da San Pedro, obedeciendo que el mandato de Dios recibirán la fuerza del Espíritu Santo, serán mis testigos en todo el mundo. Samaria, Jerusalén, Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Qué significa en todo el mundo? ¿Qué significa universalidad? ¿Qué significa católico? Entonces, Pedro asume esa responsabilidad y predica, y predica. Esta es la primera predicación de San Pedro y para modelos de ustedes y nosotros debemos tener consciente de que el que se manifiesta, el que hace la obra, el que hace crecer, el que hace cambiar la mente y el corazón de los demás es nuestro Dios. Pero que nosotros somos instrumentos para empezar a predicar. Aquí empieza Pedro y van a estar atentos ustedes qué sucede en su primera predicación. ¿Qué nos invita a nosotros? ¿A que dejemos el miedo? No, que no puedo, que me da miedo. Preparémonos. ¿Cuánto duró Pedro con Jesús y sus hermanos? Tres años preparándose. Nosotros ¿cuánto tiempo nos hemos dispuesto para prepararnos? Unos ya van avanzados, otros no han dado el pie. ¿Pues qué? ¿Vamos? Nunca es tarde para conocer del Señor, para darlo a conocer que está vivo, lo he visto, está resucitado. Unos creerán, otros no. No se preocupe, porque la Biblia enseña eso, de que incluso hasta los mismos discípulos dudaban. Ya lo vamos a ver. Pero vamos a ver qué es lo que hace Pedro. Escuchemos con atención. ¿Desde el 36? Sí. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Cuando Pedro les predica y les da, les da, es que les dice la verdad. Cuando se predica la palabra de Dios con la verdad, unos la aceptan, otros la rechazan. Debe ser así, porque está escrito qué vamos a hacer. Ojalá todos pudieran aceptar la palabra de Dios como es, palabra de Dios que tiene poder de salvación. ojalá, pero sabemos y está escrito que no es así, que habrán unos que la cogerán, la escucharán y la pondrán en práctica porque van a oír qué es lo que dice Pedro, que hacen la gente sencilla y creyente. ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Vamos a tomar esta primera parte del versículo 38 de la rosa. Porque este es el versículo que utilizan los que, ¿sí es el 38? Sí, 38. Es el versículo que ustedes deben tener presente que utilizan los que van en contra de la doctrina de Cristo. Versículo 38 pero no leen el 39. Nosotros les vamos a explicar el 38 y les vamos a explicar el 39. Escuchen una atención, versículo 38. Pedro les contestó Recuerden que es la primera predicación que está haciendo Pedro, cumpliendo la misión de Cristo. Le está predicando a aquellos que no han conocido, le está predicando a los adultos. Escuchen. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué los adultos? Porque los niños no tienen nada que arrepentirse. Los adultos tienen que arrepentirse de sus malas obras. Pedro les dice pues arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Arrepentimiento a los adultos y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, ahí aparece. En el nombre de Jesús hay que bautizar y es por eso hay muchas sectas que bautizan en el nombre de Jesús. ¿Para qué? El Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Para el perdón de los pecados, para más nada. Para eso es el bautismo. Según ellos, según su evangelio. Pero el bautismo no es solo para el perdón de los pecados. no es solo para los adultos. Ciertamente aquí está con los adultos porque está empezando Pedro en la predicación. Es su primera predicación y ya lo van a ver. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Esto no lo predican los que ya sabemos. Ustedes van a, se bautizan, van a recibir el perdón de los pecados y es verdad así con el bautismo se libra, se limpia del perdón de los pecados. Pero no solo del perdón de los pecados. Y se van a dar de cuenta que no solamente los adultos. Dale. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Otra vez el 39. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. ¿Solamente para los adultos? Solamente para el perdón de los pecados. No. Para recibir el Espíritu Santo. 39. No, el 39. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Para sus hijos. Ahora, si ustedes no quieren que sus pecados, los pecados de sus hijos, no quieren que el Espíritu Santo habite en sus hijos, pues no los bauticen. Y eso es lo que acontece con algunas sectas. Ahora, ¿son la verdadera iglesia de Cristo? No. No. Y ya les voy a explicar qué significa, léame el 38, por favor, qué significa esto. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Ya les voy a explicar qué significa hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesús. ya se lo explico, pero vamos a terminar porque vamos a llegar al 41. Siga. El Mesías, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar aunque estén lejos. para los que quieran creer. Y atención, ¿qué hizo la gente cuando Pedro les predica? ¿Y qué le dice Pedro? Ponga, ponga. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Y hoy la predicación debe estar dirigida a eso, con insistencia, con más argumentos. ¿Cuál es más argumento? La palabra de Dios. Uno se han equivocado y en su momento deben corregir. ¿Por qué? Porque predican, pero no predican con la palabra de Dios. Predican de filosofía, de teología, del teólogo filósofo tal, de la noticia tal, de aquel tal, de este tal, tal, tal. Pero se olvidan de lo importante de la verdad de Jesús. De predicar la palabra. Pedro, ¿qué ha dicho Pedro? Siguió insistiendo con más argumentos. ¿Qué les decía? Prensa atención. Los exhortaba diciendo aléjense de esta generación perversa. Y hoy es para nosotros el mensaje. ¿Qué hay que hacer? Aléjense de esta generación perversa y sálvanse. Ese es el mensaje del Señor para ti y para mí. Alejarnos de lo que es perverso, del mundo que está contaminado o oscuro, que nos ha apartado de Dios. ¿Y qué? y sálvense. Y sálvense. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si hoy en este tiempo y en lo que vendrá estamos, no todos, aferrados a las cosas del mundo y de Dios nada. Dirán algunos o no. Ya pasó la Semana Santa. Ahora sí, vamos a seguir en lo mismo. ¿Cómo dice Pedro? Aléjense de esta generación perversa. Aléjense de esa generación perversa y sálvanse. Se lo predicaban. ¿Qué pasó? Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. ¿Veo? Los que creyeron, los que acogieron la palabra de Dios por medio de Pedro se bautizaron. ¿Y qué? Y aquel día se unieron a ellos unas 3.000 personas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven ustedes? En su primera predicación, cumpliendo el mandato de Dios, se unieron 3.000 personas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Uniendo? ¿O estamos alejando? Hay que reflexionar. ¿Estamos cumpliendo el mandato de Dios? Hay que reflexionar. Hay quienes tienen esa tarea que están buscando de aquellos que están deseosos de la escucha de la palabra se aparten de ella. ¿Los hay? Los hay. Que se aparten de ella. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo lo llama San Pablo? ¿Cómo lo llama la Biblia a esos? Hechos de los apóstoles capítulo 13 versículo 6. ¿Sabe cómo los llama? Lo dice la Biblia. No lo digo yo Hechos de los apóstoles de los apóstoles 13 6. Aquellos que andan perturbándole la mente el corazón a las personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Aquellos que andan apartándolos de la fe para que no crean y alcancen la salvación. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Ahorita lo van a ir. Escuchen Hechos 13 6 en adelante. Atravesando toda la isla hasta Pafos encontraron a un mago judío Me escucharon un mago mago judío siga un falso profeta Ah ya entonces me dice quiénes son los que andan apartando a la gente de la fe que no crean en la palabra de Dios que dice que el bautismo solamente es para el perdón de los pecados que el bautismo solamente para la gente adulta para la gente que tiene uso de razón que para los niños no que la Virgen tuvo más hijos y que esto y esto y estos son los hijos esos son los que andan apartando la fe ¿Quiénes son otra vez Rosa? Un falso profeta Profetas pero falsos pero atención atención no ha dicho lo fuerte Oiga Un falso profeta llamado Bar Jesús que estaba con el gobernador Sergio Pablo Con el gobernador ¿Qué quería el gobernador? El cual era un hombre muy abierto Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo ¿Para qué? Pues deseaba escuchar la palabra de Dios ¿Qué deseaba el gobernador? Escuchar la palabra de Dios ¿Qué desean los que verdaderamente quieren obedecer el mandato de Dios? Escuchar la palabra de Dios ¿Y quieren qué? Escuchar a Pablo ¿Y a quién? A Bernabé A los instrumentos de Dios Pero, 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 pero Pero el otro ponía trabas ¿Quién era el otro? Vamos a ver El Imás Ese es el Imás Así traduce su nombre el mago El Imás Este era su nombre que significaba el mago Ajá Intentaba apartar al gobernador de la fe Ahí está Hay instrumentos de Satanás que buscan ¿Qué rosa? Intentaba apartar al gobernador de la fe Que por medio de mentiras quieren apartar de la fe a los verdaderos creyentes y hay muchos que le están creyendo tristemente ¿Por qué? Porque no se quieren formar no quieren estar en la verdad y creen creen Qué tristeza ese dolor incluso dentro de nuestra comunidad Si ves por casualidad ves este mensaje este video Dani Dani Hernández que decía ser católico bautizado en la iglesia católica y su mujer se fue ahora está en Colombia y porque llegó un El Imás lo apartó de la fe de la verdad se fue a otra iglesia ahora dice que ahora sí se siente feliz que no era como cuando estaban los católicos que eran más aburridos que ya no él no sentía nada que ahora sí encontró a Jesús se volvió a bautizar que me diga y me explique y me muestre en la Biblia donde el Señor dice que hay dos bautizos o tres o cuatro esos son los magos los brujos los falsos que andan apartando de la fe a la gente ingenua a la gente sencilla a la gente que no se quiere formar y se bautizó mientras Efesios 4 5 dice que hay un solo bautismo cuál es la verdad entonces hay uno dos o tres o cuatro bautismos más si la Biblia dice que hay un solo bautismo Efesios capítulo 4 versículo 5 a quién le creo porque me estoy dejando apartar de la fe pues sepan ustedes que sí hay instrumentos y ya lo va a señalar Pablo de qué manera son esos instrumentos serán verdaderamente instrumentos de Dios ya lo van a señalar ya lo van a escuchar pero antes sepan que no hay ni dos ni tres ni cuatro bautismos según la Biblia a la cual decimos que es palabra de Dios y es palabra de Dios y por tanto respondemos te alabamos Señor pues vamos a creer a la Biblia presten atención un solo cuerpo y un mismo espíritu la iglesia el cuerpo de Cristo y la iglesia una sola iglesia un mismo espíritu pues ustedes han sido llamados a una misma vocación el cinco usted me está leyendo el cinco empecé desde el cuatro no, léame el cinco un solo señor un solo señor una sola fe un solo bautismo otra vez un solo bautismo nos dice dos nos dice tres nos dice cuatro pero hay instrumentos volvamos entonces a hechos hay instrumentos del diablo que quieren apartar de la fe a la gente y quienes son los que se van a dejar convencer los que no están formados los que son ingenuos en la sagrada escritura porque entonces no se instruye por los verdaderos discípulos de Dios escuchen seguimos con hechos de los apóstoles este instrumento de Satanás quería apartarlo de la fe aquel que deseaba escuchar la palabra de Dios de los verdaderos ministros siga entonces Saulo que no es otro que Pablo que pasó que hizo Pablo lleno del Espíritu Santo ah no lleno de no dice lleno del Espíritu porque hay hay otros Espíritus hay otros Espíritus por eso dice la Biblia en 1 Juan 4.1 examinen los Espíritus para ver si vienen de Dios hay otros Espíritus de los cuales muchos gritan a públicamente ya tengo el Espíritu pero no dicen que Espíritu pero aquí si aclara que Pedro lleno escuchen bien lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo no había cabida para error para la mentira que hizo fijó en él sus ojos en quien en ese mago en ese falso profeta en ese lima en ese instrumento que te conté fijó en él sus ojos ajá y le dijo que le dijo tu hijo del diablo ah bárbaro que le dijo enemigo de todo bien que le dijo tu hijo del diablo instrumento de Satanás porque porque andan por el camino apartando de la fe a la gente sencilla haciéndole creer cosas que no son los hay y como lo llama Pablo lleno del Espíritu Santo hijo del diablo enemigo de todo bien eres un sinvergüenza y no hace más que engañar eso es la gente no se ha enterado todavía de eso que lo que hacen es engañar y las consecuencias están dale y cuando terminarás de torcer los rectos caminos del Señor se dan cuenta del engaño a que llevan a torcer los rectos caminos de Dios y muchos le están siguiendo pero ustedes deben mantenerse firme siga pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti para esos que andan apartando de la fe a los que quieren conocer la palabra de Dios la verdad ¿qué pasa? ¿quedarás ciego? no, no lo último pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti sépanlo no lo digo yo está escrito búsquenlo hechos 13-6 en adelante ahora ahora la mano del Señor va a caer sobre ti y caerá sobre aquellos que están en el camino engañando y apartando a la gente de la fe ahora la mano de Dios va a caer sobre ti quedará ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas para aquellos los que les esperan pero ¿quién se lo dice? bueno para eso estamos para compartirlo que no les va a gustar ciertamente no les va a gustar porque la verdad duele ahora en el nombre de Jesús tomando el nombre de Jesús San Juan 5-43 viene a decir que es con el nombre o en el nombre ¿qué dice San Juan? 5-43 porque he venido en nombre de mi Padre dice Jesús he venido esto significa lo que Dios manda he venido en nombre de mi Padre ¿y qué pasa? y ustedes no me reciben no lo acepten y ahorita vamos a ver que dice en el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo cuando ya se va y le da la misión a los suyos ahorita lo van a ver para que usted el que tenga oídos oiga crea la palabra de Dios el que no no ha pasado nada pero esto es lo que significa en el nombre no con el nombre en el nombre de Jesús otra vez porque he venido en nombre de mi Padre eso es Dios me envió y porque Dios me envió yo los envío a ustedes háganlo de esa misma manera no la cambien no la tuerzan porque otra vez Rosa porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben y atención si algún otro viene en el Lima en el Lima está la pastora fulana de tal me dio ah sí y Dios si Dios es el que manda pues venga Dios manda repítame repítame el 43 un pedacito porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben que es lo que he venido en nombre de mi Padre Mateo 28 vamos a leerlo del 17 Jesús resucita verdad pero van a oír ustedes que dentro de los suyos algunos dudan porque 17 cuando vieron a Jesús se postraron ante él se postraron ante él resucitado aunque algunos aunque algunos no todos aunque algunos todavía dudaban todavía dudaban bárbaros los que estaban con él ahora que lo vieron y compartieron con él ahora lo de nosotros es decir yo no veo pues no creo Jesús se acercó y les habló así habló así yo he venido en nombre de mi Padre les habló así me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra al que manda soy yo porque mi Padre me envió ¿sí o no? claro nosotros lo creemos nosotros y es así se me ha dado toda la autoridad en el ¿dónde? en el cielo y en la tierra por tanto vayan vayan atención vayan presten mucha atención esto es lo que es en el nombre de Jesús vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos primero universalidad católico aunque les déla a muchos primero universalidad vayan que todos los pueblos sean mis discípulos de qué manera atención de qué manera así lo quiere Dios Él hace lo que dice su Padre y ordena vayan ¿y por qué no obedecen? ¿por qué no obedecen? ¿qué no obedecen? lo que viene ¿por qué no lo obedecen? bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¿por qué no lo obedecen? ya sabe por qué porque andan engañando y apartando de la fe a los que quieren creer y los que no se han preparado ¿qué hacen? los acepta triste ustedes no ustedes más bien deben ser instrumentos de Dios para dar a conocer su palabra porque se me ha dado todo el poder resucitado de Jesús aunque había unos que no le dudaban que no creían se me ha dado todo el poder en la tierra en el cielo es decir yo mando aquí por tanto reciban esta orden ¿cuál es la orden? Rosa por favor otra vez vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos vayan y bauticen bautícenlos vayan y bauticen de esa manera hacemos discípulos ¿de cómo? en el nombre del Padre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo tres divinas personas un solo Dios más clarito no se puede más clarito no se puede en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo allá ustedes si quieren creerle a los demás no, sí en el nombre de Jesús con el nombre de Jesús ya va, está listo y vamos a meter los chupulunos en el charco de agua ignorancia ignorancia ¿hasta cuándo? por eso la ignorancia es atraída ¿no? ¿hasta cuándo? hasta que nos dejemos instruir por la palabra de Dios hasta que nos dejemos iluminar por ella de lo contrario seguiremos en la oscuridad y avalando a muchos engañadores en el mundo que los hay y por eso la división ya dentro de la familia unos católicos otros ateos otros adventistas otros evangélicos otros mormones y para usted de contar otros esos solos que son los que aceptan la Santísima Trinidad entre otros enseñando eso no podemos sino darles capítulos y versículos para que el que tenga ojos vea el que tenga oídos oiga que tenga ojos vea y que tenga oídos oiga eso es lo que quiere Jesús que mantengamos todos una hermandad todos juntos y que haya una sola iglesia una sola fe un solo bautismo y que nos amemos unos a los otros como Él nos amó así es de esa manera pues nosotros vamos ya finalizando este saludando animándolos a todos ustedes a permanecer firme en la palabra cuando le llegue un elima un mago un falso profeta le diga a usted no apártese porque yo creo en Jesucristo creo en la única iglesia que dejó Jesucristo nada así sin pena sin 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 decir educación que no lo digo por educación por respeto no hay que decir la verdad se le dice eso sí sabiéndose la decir saludamos a Beatriz Cruz a toda su familia a hermosa guerra a toda su familia a Sonia Ceballos Alarcón a Leti Forta a Mildred Mota saludamos a Mildred Mota a quienes le acompañan quienes están prestos escuchando el mensaje de la palabra de Dios que tiene poder de salvación a Alma Ochoa saludamos y oramos por la salud del padre Luis gracias y le pedimos mucha oración a Cecilia Zarza de Mexicalisco Estado de México familia Cleto Carvajal mil bendiciones y animarle a que sigan firmes en la fe y que nadie le pueda perturbar a Vilma a Pérez de Buenos Aires Argentina Rosita y José no aflojen no aflojen le mando muchas bendiciones gracias por sus oraciones a Otilia Andrade a Gloria Bolívar Gloria Bolívar de es un caché es un caché escuchar la palabra de Dios desde Pereira Colombia un abrazo y a todos los hermanos que estuvieron en la enseñanza en el Piñal tuvimos un un acompañamiento con el padre Luis que está pronto de salir ese video para que ustedes se alimenten saludarle y animarle a permanecerse firme en la fe recordándoles eso sí que los creyentes somos más es la hora de los laicos a evangelizar ayúdanos a ayudar ayúdanos a ayudar muchas personas pues están recibiendo por gracia y voluntad de Dios ese gesto maravilloso de compartir compartir somos administradores solamente el que desee pues ahí están los números nuestro hijo pondrá los números y no puede contactarse porque hay alguien que dos personas que quieren contactarse y no han podido pues ahí está el correo semillitas del torito ginmai.com para que se comunique con nosotros por medio del correo San Jerónimo decía desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo ánimo a estudiar la palabra de Dios que es Dios todopoderoso nos bendiga con su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo